¿Qué es el Día Mundial de la Madre Tierra? Sí, el Día Mundial de la Madre Tierra es designado por la ONU el 22 de abril. Bueno, como este año cae domingo, decidimos hacer un evento este jueves, 19, a partir de las 18 horas. Y bueno, estos eventos los hacemos siempre con la Fundación FEIDES, que se dedica a la educación para el desarrollo sostenible. Y bueno, en esta oportunidad va a consistir en una proyección de un documental de unos 20 minutos, que se llama El Efecto Perspectiva, lo pueden ver en YouTube antes, y una charla de debate después. ¿Dónde va a ser, Danilo, recordamos? Va a ser en el Salón Auditorio Municipal, Línea 50, a partir de las 18 horas. ¿Hay un lema para este año en particular? No, a ver, el Día Mundial de la Tierra fue creado para todos los años, digamos, todos los que se dedican a la educación, tener un día en que enfaticen la importancia de los ecosistemas, ¿no? O sea, la importancia básicamente de este planeta para nuestra especie. ¿Hacia quién va dirigido? A todo el mundo, a todo el mundo. Todo el mundo puede venir, toda la familia, así que, bueno, los invitamos y esperamos que vengan. ¿Hay mayor conciencia en el cuidado de la Tierra últimamente? Sí, se nota siempre. De hecho, bueno, y se va a seguir notando porque es cada vez una problemática mayor, que las próximas generaciones se lo van a tener que poner al hombro, lamentablemente. Y además está pasando otro punto positivo, otra ventaja que tenemos es que toda la juventud y la infancia de hoy tiene una conciencia ambiental muchísimo mayor que nosotros cuando éramos jóvenes con niños. Danilo, hablando de concientización, ¿también continúan los talleres en los centros vecinales? Sí, los talleres del aula en tu barrio, bueno, empezaron en marzo, dirigidos a centros vecinales y escuelas también. En este mes de abril estamos en Villa Independencia, Los Maneantiales y la Escuela Bernadino Rivadavia. Animamos a las escuelas y a los centros vecinales que nos llamen para ya ir diseñando el cronograma de mayo y de los meses que siguen. ¿De qué tratan estos talleres? Estos talleres tienen tres aspectos, cultivo de nativas, huerta orgánica y compostaje domiciliario. Dependiendo del requerimiento de las personas que quieran hacer el taller, qué aspecto enfatizamos y hacemos todos.